Estoy con Begoña, que es la secretaria de la Junta Local Fallera de Benícarlo. Me vas a ayudar con la entrevista que vamos a hacer hoy en la presentación de los ninots. Eso es, hoy inauguramos la exposición de los ninots indultats de cada falla. Tenemos un representante del monumento grande y un representante del monumento infantil. Y ahora tenemos aquí ya en breve, venderán las falleras mayores de Benícarlo, infantil y grande, con su corte de honor. Y así podemos introducir un poquito el acto, si quieres. Muy bien, muchas gracias. Ahora lo haremos, ¿vale? Perfecto. Gracias. 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 Begoña. Estamos aquí con toda la corte, con la fallera mayor, con la fallera infantil. Cuéntame, introduce un poco lo que es este acto para ellas. Para ellas, pues a ver, este acto, como aquel que dice, junto con la cridad, es ya el pistoletazo de salida, ¿no? A lo que es la semana fallera. Contad que es el primer acto donde se ven ninots ya de lo que van a ser los monumentos de este año. La gente está expectante fuera, esperando que todo el mundo quiera saber de qué va su falla, qué alto es su monumento, los colores, para saber un poquito, no, lo que pasará en los premios de los monumentos, que es lo que en verdad la gente espera. Para ellas, a ver, como todos los actos, yo creo que un acto más muy especial, lo que os decía ya, pues puedes ver un poquito de lo que van a ser las fallas de este año. Eso ya también preguntales un poquito a ellas, a ver, qué les parece. Vamos a ello, vamos a ello. Empezaré con la fallera infantil, por ser la menor. Carla, cuéntame, ¿qué representa para ti este acto? Este acto para mí representa que ya es el pistoletazo de salida para las fallas y es un acto importante. ¿Estás emocionada? ¿Qué pasa por tu cabeza, por tu cuerpo al entrar aquí? Pues que ya no falta nada para las fallas. ¿Cómo lo vives en tu familia? ¿Todos te apoyan, todos están contigo, van contigo a todos los sitios donde vais? Cuéntame. Pues toda mi familia está muy emocionada y siempre me acompaña a todos los actos que pueden. Muy bien, muchas gracias. Marga, paso contigo ahora. Cuéntame también lo mismo, quiero saber, ¿qué pasa por tu mente, qué pasa por tu cuerpo? ¿Qué te hace sentir el haber cortado esa cinta que inicia esta fiesta tan grande para vosotros? Pues es un acto muy especial porque ya habéis reflejado los trece monumentos que tenemos y la verdad que es con muchas ganas de que empiezo ya todo. Anoche, cuando te fuiste a dormir, estabas tranquila, no sentías nada diferente que una noche normal. No, bien, bien. ¿Bien? Y bueno, ya que aprovecho también, cuéntame, ¿qué es lo que, de todo lo que te queda por vivir en estas fiestas de fallas, qué es lo que más anhelo tienes? Pues que llegue la crida, porque ya es el inicio de las fallas y luego ya todos los actos que tenemos muchos. Gracias. 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 Gracias.